Nuestro especialista invitado en Voz Es nos comparte de qué manera se puede entablar una mejor comunicación con los hijos adolescentes, escuchando, respetando y establecer reglas de entendimiento para tener una relación sana con los padres y la familia en general. Voz Es Jóvenes. Viernes, 13 horas. Canal 49, el canal de Morelos.